Tomamos, la fotógrafa. Ahora sí, papá, hable. Cuando estés a mi lado, no me llegues tu beso. Se está entrenando bien. Y el amor que te he dado, contigo lo sabrás. Por compasión, une tu amor al mío. Y estrechame en tu brazo y guarda los machos. Queda mi corazón. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Más que abuelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ¿eh? ¡Me ha dado a aprender!